A partir de este 17 de junio, la red de faros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México cuenta con un nuevo integrante, el Faro Aragón, la nueva fábrica de artes y oficios localizada en el Cine Corregidora en San Juan de Aragón y cuya inversión fue de 36 millones de pesos, estará dedicada a la formación de guionistas, cinefotógrafos, editores, iluminadores y realizadores vinculados a la cultura audiovisual. A partir del día de hoy, el norte de la ciudad y Gustavo Madero, sin lugar a dudas, tendrá un nuevo punto de referencia y un nuevo punto de partida para el arte y la cultura. Por eso agradezco y saludo siempre el respaldo, el apoyo, la solidaridad de un gran amigo de los maderenses, nuestro jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, que hace posible que este espacio sea recuperado. En la inauguración estuvo presente el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez, así como el secretario de Cultura Federal, Rafael Tobar y de Teresa, quien junto con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, develaron la placa inaugural. Este nuevo Faro Aragón Cine Corregidora se suma al proyecto de Faros Oriente, Tláhuac, Milpalta e Indios Verdes, que operan desde hace 16 años, apostando a la descentralización cultural, recuperación y transformación de espacios públicos. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.